Los cuatro ejes principales, como lo explicó el subsecretario Néstor Majul, tienen que ver con un aumento de las sanciones, con la retención del vehículo y hasta los días de arresto y además de la inhabilitación de manejar. Tienen que ver las modificaciones tanto en la ley de tránsito como en el código de faltas y hasta se dan desde 0,5 a 1 se realizan las modificaciones en la ley de tránsito y a partir de un gramo de alcohol en sangre estamos apelando a las modificaciones en el código contravencional que es ahí donde ponemos la posibilidad del arresto. Decía el gobernador que estaba atento si se sugiere alguna modificación. ¿Usted cree que habrá consenso para aprobar esto? Bueno, esperemos que haya consenso. El gobernador también pidió celeridad en el tema o haya entrado a la Cámara de Diputados, así que estamos pidiendo todo el consenso posible y la celeridad posible tal cual lo pidió el gobernador. Nosotros lo que queremos y lo que apelamos son medidas preventivas y apostamos a la concientización de la sociedad para que una vez por todas la gente entienda que no debemos cometer la falta de manejar el volantro. Bien. ¿Y cuándo se empezaría entonces a tratar en comisiones? Ingresó hoy día, tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados y a partir de esta semana ya se empieza a tratar en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. ¿Semana que viene se podría aprobar entonces en diputado? No sé si hoy le ha pedido preferencia a diputado, entiendo que no, pero bueno, van a recibir distintos aportes de la oposición también. El gobernador lo dejó abierto para distintos legisladores, distintas ONG que están participando, que están muy comprometidas con la temática, así que esperamos un pronto tratamiento de esto. ¿Se dejó de lado la discusión con respecto a la tolerancia cero? La verdad que con esta ley nosotros entendemos que la tolerancia cero no es el punto central del problema, entendemos que el punto central del problema es buscar una concientización y nosotros hoy en Mendoza tenemos una herramienta muy, muy importante que es el código contravencional, que es un código que hace que todos los mendocinos podamos vivir mejor y que además sobre todo entendamos que los mendocinos no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos obligaciones y que al momento de cometer una falta como es manejar con alcohol al volante, sepamos que va a haber un Estado atrás que castigue y lo haga con bastante dureza, como es la ley que estamos presentando. ¿Se prevé entonces mayor montos en las multas, días de arresto? ¿Qué sería básicamente? Eso me lo va a explicar el subsecretario entonces de Seguridad, Néstor Majul. Y además de contarme estos detalles, Majul, le quería preguntar el objetivo de la ley, ¿qué se trata de evitar con esto? Lo que dijo Costarelli, lo que dijo Diego, la verdad que nosotros estamos convencidos, cuando Diego participó mucho de este proceso y lo discutimos, estamos convencidos que con esta ley lo que vamos a hacer es prevenir accidentes, porque una vez que se cometen lamentamos todos, lamentamos toda la situación, pero estamos conscientes que con esto vamos a prevenir accidentes, vamos a crear conciencia, vamos a crear conciencia. Venimos trabajando hace mucho tiempo y la baja de las muertes en accidentes de tránsito que hemos tenido de un año a otro es significativa, pero como dijo el Gobernador, una sola muerte más es importante para nosotros. Entonces nos propusimos trabajar en algo que fuera concientizador, que la gente supiera que cada vez que va a conducir al volante, va a tener la posibilidad de conducir un auto, lo haga con toda la responsabilidad y dentro de los marcos de la ley, porque eso va a prevenir accidentes y va a prevenir muertes, que es lo más importante. Con respecto a lo que se va a incorporar o se busca incorporar, que también mencionó el Gobernador, respecto a la reglamentación del uso de patinetas, decía, ¿qué es esa verdad? No, eso es un aporte que ha hecho el Senador Diomenjo, que ya están circulando, es cierto, y que bueno, que ha presentado un proyecto en función de ver de qué manera y dónde lo encuadramos dentro de la ley de tránsito de la provincia. Le vamos a preguntar luego para ahondar a Cornejo, por supuesto, te escuchamos. Volviendo al tema de la modific, del proyecto de ley, el tema de los días de detención, ¿se va a poder canjear? ¿Cómo va a ser específicamente? Es buena tu pregunta, me parece que viene muy bien, porque lo que puede pasar, aclarar seriamente que cuando, bueno, se dicta una sanción, no se puede sancionar dos veces por el mismo motivo. Entonces, o es multa o es arresto. Está buena la pregunta porque muchos van a decir, bueno, no tenemos plata para pagar porque se sanciona una multa grave, onerosa, no tenemos plata para pagar. En ese instante, en ese instante, la jueza sí puede, puede, digamos, mover la pena y sí sancionarlo con los días de arresto. No puedes pagar, vas preso. Pero una cosa no implica la otra, digamos, o va en la gravedad del caso. No, eso lo va a determinar el juez de falta. Va en la gravedad, va en la base ha sido concurrente, va si tiene muchas aristas para que un juez pueda dictaminar si corresponde arresto o multa. ¿Cómo se calcula la multa económica? Porque se hablaba del valor del vehículo, pero ahora se habla de unidades fijas. No, no, de unidades fijas nosotros quisimos ahí, como dijo el gobernador, hacer algo que sea factible y realizar inmediatamente. Ya habíamos hecho el código contravencional, habíamos modificado el código contravencional, y creemos que lo más importante acá son, que muchos no ponen acento, es la inhibición, la inmediata retiro de esa persona a poder manejar, para que pueda seguir manejando durante un tiempo prudencial, y el arresto. Esto es lo más importante que tiene la ley, la retención del vehículo, la retención de la licencia, porque es cierto que a lo mejor una persona que tiene los medios económicos para pagar una multa lo paga el valor que sea. Acá lo importante es que el que tenga más de un gramo alcohol en sangre va a ser factible a un proceso judicial, donde va a tener que presentar defensa, donde va a tener una serie de costas que hoy no lo tiene. ¿Cuánto tiempo se retiene un vehículo? Lo que dure la sanción. El vehículo no se entrega hasta que no se paga la sanción, que es en este caso una multa, y si el juez le pone el día de arresto, hasta que no termine el arresto. ¿Con respecto a la contravención, con respecto al estado de embriague? Exactamente. Eso establece justamente que antes el estado de embriague tenías una multa, tenías una sanción adversa. Pero no manejando alcoholizado. Pero no manejando alcoholizado, sino en el estado de embriague. ¿En la vía pública? No, eso queda igual, eso queda tal cual. Lo que se saca del artículo 95 del Código Contradicional es justamente la conducción, la conducción peligrosa en estado de embriague. Entonces se saca ese párrafo, queda tal cual, pero se saca el párrafo para llevarlo al artículo 67, que es donde se sanciona con arresto. ¿Hay modificaciones respecto a los conductores profesionales o de transporte de carga? No, miren, la ley de tránsito nuestra, cuando fue modificada, ya tuvo esa previsión. Y ningún, todos los que tienen carnet para achicarlo, todos los que tienen carnet profesional, todos, inclusive los que hacen transporte de carga, todos tienen el cero. ¿Se van a implementar los lugares de control? ¿Se van a comprar grúas, elementos? Miren, esto no funciona si no hay control. Esto no funciona si no hay un esquema fuerte de control, es donde el gobernador pidió la colaboración de los municipios. Pero nosotros, claro que venimos trabajando, y que claro que gracias a los accidentes que se han bajado, porque uno habla una vez que se produce el accidente, pero la verdad que el 20% menos, el 22% menos que hemos tenido de un año a otro, son más de 25 muertes menos que tenemos en la provincia. ¡Gracias!